¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en Samsung Galaxy J3. Para eso abrimos la aplicación teléfono y ahora pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos ajustes y aquí pulsamos bloquear números y aquí arriba podemos activar el bloqueo de números desconocidos así y más abajo podemos blocar un número manualmente, podemos añadir también un número desde recientes o contactos, luego pulsamos aquí y ahí está el número ya figura en turista negra y para quitarlo de aquí hay que simplemente pulsar aquí y ahí está el número ya está desbloqueado. Muchísimas por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!